Háblanos un poco del partido, no sé, ¿cómo te entiendes que se identifica? ¿Cuáles son sus propuestas principales? Sí, bueno, ahorita, recientemente yo te contaba un poco de la importancia de esa como mirada inicial de la sociedad. Nosotros entendemos que vivimos una sociedad muy desigual y con eso lo que te quiero decir es que queremos una sociedad más justa, más solidaria. Queremos una economía pujante. Nosotros creemos en el sector privado, queremos impulsar al sector privado, pero entendemos que eso es difícil. Si tú no garantizas derecho incluso, hablábamos, por ejemplo, de los cuidados. Una de mis propuestas como candidato a diputado, por ejemplo, es hacer de la educación inicial una prioridad. Y eso tiene muchos efectos positivos. Por un lado, el efecto como más evidente sobre los niños. Pero ¿cómo le hacemos una prioridad? Porque la gente te va a decir, bueno, pero que ya hay tantos fondos para el Ministerio de Educación. No, pero ahí hay, o sea, a ver, el 4% para la educación es para educación preuniversitaria, pero de eso muy poco va a la educación inicial. Incluso la educación inicial. ¿Qué sería la educación inicial para que la gente sepa? La atención integral a la primera infancia va de 0 a 5 años. Que son los años, o sea, y la literatura concluye muy rotundamente, que son los años fundamentales para tu desarrollar. La alimentación. La alimentación, la higiene, la concentración. Digamos, los cimientos de la alfabetización. No se dan a los 6-7 años cuando ya tú, digamos, dices, yo sé, yo sé leer. Lo concretizamos menos. O sea, tú trabajas la fonética, tú aprendes a discriminar letras, asocias sonidos con imágenes. Es un proceso complejo y eso tiene que trabajar. Tú estimulas a los niños desde los 45 días. Pero por lo general el que pueda hacer eso es una persona privilegiada, acomodada. Entonces, la idea es que eso sea un derecho de todos y todas. Y eso no solamente tiene un impacto sobre los niños, que de por sí hoy tienen niveles, como un techo de aprendizaje muy bajo. Y niveles de salud muy precarios, que se pudieran... Sí, claro. O sea, yo, Samurai, yo... Pero eso tiene un impacto también sobre las mujeres. Ok. Que pueden salir a trabajar, por ejemplo. Y que no solamente van a percibir un ingreso, pero que también van a dejar de pagar por un cuido o por un jardín. Y también los niños van a estar bajo la tutela del Estado. Porque incluso en la pandemia lo que pasó es que muchas mujeres, obligadas a trabajar porque tenían que proveerle a su familia. Y piensa en la cantidad de familias donde la jefatura del hogar es femenino, o sea, son madres solteras. Se lo dejaban a un vecino, a un pariente. La cantidad de violencia intrafamiliar que se daba. Entonces, en realidad los niños estaban muy expuestos. Hubo un momento que se hizo, perdón, la tan descendida. Eso fue bueno. Sí. La tan descendida, pero como que se quitó. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos. Entonces, yo creo que hay que hacer disponible el presupuesto. Porque a uno se le olvida que cuando uno va al Congreso, no es solo legislar. Es fiscalizar. Y fiscalizar es decidir cómo se usan los recursos. Y que los recursos que van a una institución se usan de la mejor manera. Entonces, ahora mismo tú tienes un 4% que prácticamente no toca los niveles de educación inicial. Incluso la educación inicial se descentralizó y se maneja en INAIPI. Se trabaja desde CONANI. Y eso está debajo de un gabinete de la niñez y la docencia. Entonces, ahí hay un tema de articulación incluso que es un problema. Porque en la práctica, no debería ser así, pero en la práctica, INAIPI y CONANI son instituciones de segunda que no reciben atención. Por ejemplo, el INAIPI recibe el 0.15% del PIB. O sea, si nosotros estamos de acuerdo en que la infancia debe ser una prioridad. Porque eso es lo que nos va a permitir elevar los niveles de aprendizaje en las escuelas. O sea, el que va, el que arranca a los 45 años con cualquier programa profesional, decente, de estimulación, y termina ese proceso de 5 años, es mucho más probable que termine... 45 días, 45 días. 45 días, perdón. Es mucho más probable que termine la escuela. Sí. Si es niña, es mucho menos probable que quede embarazada a una edad temprana. Es mucho más probable que vaya a la universidad. Es mucho más probable que consiga empleo. O sea, eso trae consigo una cantidad de resultados muy positivos. Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? Porque aquí siempre decimos, ah, si tengo una presión fiscal baja, yo tengo una propuesta muy sencilla. Si nosotros cogemos, por ejemplo, el presupuesto de ProPEP, que para mí es la máxima expresión del clientelismo en la República Dominicana. Es la dirección general del proyecto especial y estratégico de la presidenta. De poder ejecutivo. Ok. Si tú coges el presupuesto de ProPEP... Que le han cambiado el nombre, por eso quisiera... Ah, sí, de acuerdo. Es que en cada gobierno le cambian el nombre. Claro. Programa especial de la presidencia, creo que... Tú coges el presupuesto de ProPEP y tú se lo das a INIP. Y de repente, de los más de 700 mil niños en edades de 0 a 5 años en el país, que no están siendo atendidos, tú cubres el costo de ese servicio de más de medio millón de niños. Si quieres ver el episodio completo, clica aquí arriba. Si te gustó el video, clica aquí abajo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.